Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este vídeo os traigo combinaciones de ropa para mujeres que pasamos de los 50 años con jeans o pantalones de mezclilla. Todas sabemos que los jeans o pantalones de mezclilla se pueden llevar a todas las edades y aquí te muestro combinaciones para mujeres que pasamos de los 50, 60, 70 o incluso 80 años. Este tipo de prenda de vestir no tiene edad, se puede llevar a todas las edades y aquí os lo demuestro. Algunos son de líneas muy atemporales, muy básicos y otros algunos son un poquito más modernos y de última tendencia. Aquí simplemente os doy ideas para combinarlos. Seguro que todas tenéis más de un jeans en vuestro armario y habréis hecho un montón de combinaciones con ellos. Pero bueno, quizá alguna de las que aparecen en el vídeo aún no lo habéis recreado, así que tomar nota. Yo he tomado unas cuantas notas para hacer nuevas combinaciones con los pantalones jeans que tengo en mi guardarropa, que son varios de distintos tonos. Yo personalmente aconsejo que los de tonos más oscuros como este que aparece en la imagen es pues para vestir más, dan un aire un poquito más elegante. En cambio, los que son así más claritos o desgastados, pues son de un estilo mucho más casual. Algo que a mí personalmente no me gustan son los jeans rotos y princesas cada vez se llevan más. En las tiendas os aseguro que hay algunos que están completamente destrozados. No sé vosotras qué pensáis de ello. Yo ya lo he expresado mi opinión en muchos vídeos y si os fijáis hay muy, muy poquitas imágenes con jeans que estén muy rotos. Quizá algún pequeño roto porque realmente es complicado encontrar imágenes con jeans completamente nuevos o enteros. Pero por ejemplo, esta imagen que vemos podemos recrear el look de un blusón largo de color negro con un colgante y el jeans, si no nos gusta que esté roto, podemos utilizar el que ya tengamos en casa. Ahora también os diré, si os gustan y os gustan algún pequeño roto, ¿por qué pensáis que da un aire más moderno o más juvenil? Pues adelante, siempre digo que a mí no me guste una cosa. No significa pues que a las demás no les pueda gustar y también utilizarla. Aquí vemos un look muy, muy elegante con unos jeans. Aquí vemos unos que tienen unos pequeños rotos. Cada vez son más las mujeres que se apuntan a la moda de los jeans rotos. Yo personalmente nunca se puede decir de este agua no beberé, pero creo que no los voy a usar. Prefiero que estén nuevos. Como podéis comprobar, son looks y outfits muy juveniles. Los jeans dan un aire muy juvenil al look. Y como os he comentado anteriormente, los podemos llevar en cualquier ocasión. Para salir una noche a cenar, con un top de lentejuelas o brillante, bonito, o bien para el día a día, incluso para ir al campo, a la montaña, son tan versátiles que no podemos prescindir de ellos. Con camisetas playeras, tan de moda y tan a la última, es de 2022. Con kimonos también, se están viendo muchísimo. Los kimonos, al tanto, se van a imponer. Ya llevamos dos o tres temporadas que empezaron a verse tímidamente, pero cada vez los vamos a encontrar en más tiendas y se van a ver más. O sea que si te gustan, anímate y cómprate uno. Yo no tengo ninguno, pero creo que me animaré y si veo alguno bonito que me guste y me convenzca, me lo llevaré a casa. Son muchas las combinaciones que podemos hacer con un kimono. Una prenda que la podemos llevar tanto en verano, primavera, otoño o invierno. Aquí os he incluido looks y outfits, tanto de invierno como de verano, así como de primavera y de otoño. Para las que estáis en el hemisferio sur, que sé que estáis en otoño, a puntito de empezar el invierno. Y aquí, muy próximas, muy próximas al verano. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.